hay que interesante ahí la verdad que hay más y seguro así que hay burloks chicos me apetece jugar con el curador me apetece jugar con el curador y me parece muy bien que no hay elementales voy a intentar hacer chicos voy a intentar cogerme los el número el número mayor de amalgamas de amalgadones perdón que podamos voy a intentar hacerme una mesa medio decente y subir todo loco buscando amalgadones así se podrán reunirse el amalgama con sus padres amalgadones va este momento me vale y de momento esto lo vamos a dejar así me acaba de venir una referencia sexual a tu comentario vale voy a subir vale subimos subimos y de momento lo vamos a dejar así no soy fan del queso dicen un motoclet madre mía entonces motoclet tú y yo no nos podemos casar si no eres fan del queso hostia motoclet lo que me acaba de decir ahora mismo si no te gusta el queso nadie puede salir nadie puede salir conmigo ser mi esposa si no le gusta el queso o sea yo soy el hombre el hombre queso yo soy el hombre queso totalmente el hombre queso vale murlocs lo voy a dejar así no vale bien mal sí pero igualmente estoy jodido vaya mi dios las caras tienen que ser magras para poder comerse las crudas menos mal que tenemos aquí una especialista en comida al facado es el único que sabe de esto subo la cosa es que no estoy chetando nada a los esbirros pero me están dando un mojón de momento sigo dejándolo así chico me gustaría conseguir brán despota y ama y cadones a saco vale vamos a ver si lo conseguimos y no me muero por el por el camino a ver qué le da este buen hombre ah pues está jodido pega aquí pega aquí pega aquí pega aquí pega aquí pega aquí no no pegues ahí macho podríamos haber limpiado mucho si hubiese pegado aquí y depende de si la quiere blur sangriente tres cuartos o cocida madre mía tío al facado no sé de qué estás hablando tío lo de blur sangriente tres cuartos eso qué significa eso es poco hecho no supongo subo chicos la cosa es que tengo una mesa que da risa y tú te comes miración de verduras si quieres de poder ve aquí 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 y después va tampoco está mal me estoy muriendo poco a poco pero tampoco está mal tampoco estoy muy arriba nivel 4 la gran mayoría está en nivel 3 y este este turno van a subir y tienen más vidas que yo no pasa nada a veces todos pasamos por algún bache las de las género y como es barrio esto aquí esto se uno tengo me va a ser para mí es que se va a tirar apertura yo soy el especial de la mía dice Jesús Castro pues Jesús eres como yo somos los raritos de la comida de la familia pero yo creo que si todas las familias tienen el típico rarito que no le gusta tal o no le gusta no sé qué pero estoy nivel 5 o sea que quiero cosas buenas por favor que me muero me voy a morir casi seguro si no me dan cosas buenas me muero bueno esto me lo voy a llevar ya solo por porque me muero básicamente y debería llevarme algo de lo siguiente si es brown me vale madre mía el único que me vale es este vale para chetar aunque sean estos 3 espirro me podría valer también este voy a pillarme este y me cheta este y este pero pinta que me muero vale pinta que este hombre le metió 7 ala aquí pues a mí me puede meter 9 vamos más fácil que nada este aquí no este aquí va morro es que si tiene ya uno con veneno este ya me la va a liar voy a poner este aquí mejor vale la vamos a dejar así a ver si sobrevivo ni necesito brown ya si no me salen brown ya estoy muerto en el servicio militar se te quita lo mañoso con ciertas comidas pero al llegar las que siempre comía dejaron de gustar a mí me hubiese faltado a mí hacer el servicio militar chico para que me pusiese el resto joder machos no están limpiando nada madre mía limpiame cosas a este vale bien no me muero no me muero por los pelos me deja 3 me deja 3 me da para seguir viviendo al menos un turno más necesito brown tengo nuevos reclutas para ti que loco estoy esto es mierda quiero brown bueno este me lo llevo también necesito brown si o si aquí o este también me vale y un veneno vale pues vamos a al final estoy yendo a murlocs ahora que me doy cuenta murlocs este va a ir en segundo no así ahora si se queda chicos pero no se se va a aguantar en verdad va pues tiene mierda ahí está perfecto vale me vale me sirve ya está ya que lo que queda en la mesa aguantamos gracias a estos vale es que los maestros estos son muy buenos en especial el puré y el pollo hervido se me hacen asqueroso comer eso hoy en día dicen los rusian pero los rusian tú has hecho el servicio militar bueno están diciendo de coña bueno 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 al final voy a ir a murloc no quería ir a murloc me están dando aquí muchos venenos paso es que esto no lo quiero ay venga vale este vendo ay este es muy bueno si me logro comer uno de estos puedo moldearla un esbirro menos y una de oro más chicos que volvemos a la partida con esta mesa de verenos de mierda robots este aquí este aquí este aquí este no no así 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 puede ser que aguantemos te está yendo fenomenal ay esto duele como me limpien mucho los venenos pegar aquí por favor vale y esto ya que se vayan suicidando vale nice 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 chicos que se mueve la partida eh si lo hice en el 2018 no rusia hiciste tú un servicio militar pero porque es obligatorio o porque me diste a lo sé a hacerlo directamente me está gustando como va a la partida es un poco rara vale a ver a ver vamos a hacerlo bien ay la cosa es que tengo que vender uno si quiero sacarme el triple bueno también me vale no era mi idea ¿dónde está el Bram macho? Bram y esto es una locura tengo todo muy mal puesto chicos esto pinta bastante mal ay ¿por qué? no me están aguantando los venenos bien como yo quería hostia ¿uno? vale aguantamos ¿no? aguantamos 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 chicos aguantamos aguantamos aunque no estoy no estoy haciendo lo que yo quería hacer la partida pero aguanto estoy aguantando con el curato venga venga despota 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 y me puedo morir aquí la partida la partida un esbirro menos y una de oro más ay 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 la cosa es que no me como ninguno a no ser que me la juego aquí chicos voy a vender este veneno es muy loco vender este veneno vale mira que no me da tiempo locos ay que no me da tiempo me voy a morir me voy a morir chicos estoy con todo muy mal puesto creo vale puede ser que aguantemos me voy a vender el terror ala me da otro esto me cago en 10 vale eso ya me da igual nada aguantamos en ese caso aguantamos la hidra no la hidra da igual chicos la hidra ahora ya estoy nivel 6 la hidra esperado vamos a ver si yo quiero a maricadones vamos a ver vamos a buscar lo que yo quiero lo que me sirvo o esto o a maricadones lo que necesito esto ya a tomar por culo nice cuanto más grande mejor vale vale la cosa es este hombre va a piratas el veneno aquí siempre este segundo este tercero no este este segundo este tercero este cuarto este quinto no este aquí vamos a dejarlo así incluso este lo voy a poner aquí en verdad pero no lo voy a dejar aquí los piratas que empiecen a chetar vale pero no se si se va a aguantar a ver ay que sucio es ay nada poder de héroe si no tiene espacio que cojones vale bien 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 depende de los dos terrones chicos vale no le vale no le hay nada esto es nuestro además se va a comer mucho daño se muere chicos se muere se muere se muere se muere se muere se muere chicos ahora os leo vale que la partida se ha vuelto interesante yo le he la daba ya por perdida un poco porque no me estaba saliendo lo que yo quería pero ahora me he estado vendiendo hostia esto va a ser duro esto me va a ser duro vale necesito esto chicos o a Mike Adone o el plastabot para ponérselo a esto necesito muchas cosas esto ya no me merece la pena chicos quedando tres vale esto no se me va a chitar nada joder ¿por qué me hacen esto? la despota es que no quiero quitarme para pillarme esto no tiene sentido vale por el mismo plan que antes chicos lo dejamos así de momento chicos ahora os comento vale esto en teoría debería de ser nuestro vale en teoría vale perfecto que pena que me haya caído aquí pero fijaros esto es un 47 cinti pico como me gustan muy buenas a Binshu Darangel dice top 3 no yo creo que se puede ganar si me dan la copia de este y me dan y un plastabot si no la despota la voy a tener que vender joder que mal se porta Bob conmigo ahora y esto ya no me sirve de nada voy a hacerlo así chicos va a causar estragos un esbirro menos y una de oro más vaya mojón he cambiado una despota para que me salesen aquí el chatar bueno me he chatado tres emperros tampoco está tan mal ay ha aguantado esto que valiente y le ha salido bien y le ha salido bien nada estoy fuera bueno este me puede aguantar cuidado que este me aguanta joder es que tiene 19 daño y justamente lo que tiene es algo pero aguantamos chicos aguantamos le va a costar un huevo intentar acabar con esto le va a costar bastante nada llevo de aquí dos o tres turnos en el que no me dan nada malo a los locos chicos a los locos a los locos a ver si me desen el almirante por favor pues nada a ver es que si me meto el veneno casi seguro es que no he cogido un escudo divino es que me voy a caer en todo vale este primero es que tiene chicos los espíritus que tenía más tochos eran los primeros así se queda chicos aún no se ha quedado vale bien me vale es que contra esto no va a poder en teoría vale vale seguro o sea que me queda uno me ha metado el veneno pero esta me la puede liar un poco no no me la puede liar no si si que me la puede liar no no me la lía me la podía haber liado fijaros que se ha quedado 13 vale y yo me la he jugado muy mal ahí con el amalgadón pero ya sabes que a mi me gusta jugármela y de momento está saliendo bien esto se te da bien esto no lo voy a querer casi seguro ay dios ¡Corrupción absoluta y poder absoluto! ¡Buena decisión táctica! ¡Joder! Es que realmente no me han dado este, machos. ¡Ay! Bueno, espérate, que me la puedo liar, ¿eh? Cuidado que me la puedo seguir liando este hombre. Y la voy a poner así, chicos, esta vez. Así. Es que esto es una mierda, ¿cómo se queda con esto? ¡Ay! Aún no se me ha quedado, pobre hombre. ¡Aquí! ¡Ay, bueno, he pegado aquí! ¡Ay! La he pegado muy bien ahí, ¿eh? Cuidado que me acaban de limpiar tras el birro, pero... ¡No! ¡Se muere! ¡Se muere, chicos! ¡Pobre Zetún! Chicos, me viene perfecto esta partida para recordaros que la herrera es una puta mierda y no la podéis quedar hasta el nivel 6, ¿vale? Y menos si la herrera no es dorada, ¿vale? Se ha quedado, chicos, se ha quedado con la herrera básicamente porque la tenía bastante destocha. Porque se la habrá cogido en nivel 3 y ha estado dándole poder de héroe, poder de héroe, poder de héroe. Y ha dicho, bueno, es un 20-20, un 30-30, me lo voy a dejar. Pero la herrera es una mierda, ¿vale? Y yo he tenido mucha suerte en esta partida, ¿vale? Y también he tenido mala suerte porque anda que me pueden haber dado el almirante antes, ¿vale? El triplete que llevo con los dos almirantes ya a media partida. Pero bueno. Pero oye, chicos, partía con el curator, ¿eh? No está mal. No está nada mal el curator, no sé si es el curator. Pero chicos, mi idea era sacar las malgadones, ¿vale? Sacar muchas malgadones y que se sitasen mucho, mucho, mucho con la mesa y demás, ¿vale? Pero igualmente ha funcionado bien. Así que nada, partía con el curator, me parece guay. Yo realmente al curator le tengo bastante cariño, pero le tengo bastante cariño por el amalgama. Que me recuerda siempre como a un bebé, ¿vale? Es como a un bebé que hay que darle, hay que estar alimentándolo hasta que se haga mayor, ¿vale? Por eso quería sacarme al menos dos amalgadones, ¿vale? Que son sus papis. Dos papis, amalgadones y el amalgama, pequeñito. Todos con veneno. Pero bueno, nada, partía con el curator. Buena razor, un suertudo el razor. Logró matar al demonio grande y se quedó corto con el muerdo. Bueno, es que chicos, chicos, el demonio que se come a dos demonios es la polla. Me encanta, me encanta. De los últimos demonios que me dieron es el único que yo digo, ¿sabéis por qué? Podéis ir jugando en torno al guardián, ¿vale? El de nivel 5, el demonio de nivel 5. Hacer ese, lo vais chetando y después os lo vais comiendo. Y hacéis unos bichardos gigantescos que tenía 100 y pico de salud del puto demonio. O sea que... O sea que... O sea que... O sea que...